Mi barrio Quiero ser el lugar donde quiero estar Cuando vivo con los míos nada me puede tomar Nada es en el barrio donde todo pasa Pero es el barrio el lugar al que llamo casa Aquí muere todo menos la esperanza Miramos al futuro con confianza Y desde la ventana buscamos al mañana La vida cotidiana se respira También la ira Del que toma la pistola y sale en busca de comida El que madruga diario para ir a la oficina Mientras en la esquina La pandilla cheve bebe Las señoras en la casa viendo TV Mientras en la calle otro inocente muere Para los niños menos juego Más narco menudeo Padres reos cuando crezcan desempleo Y en el barrio más iglesias que museos Deseos que el indigente arrastre en un costal El negocio es informal Y lo que venga lo encomiendan a la suerte Y es por eso que este barrio nunca duerme Triste sí, así es mi barrio Y predecible sí, así es mi barrio Pero es el lugar donde quiero estar Cuando vivo con los míos nada me puede tocar Triste sí, así es mi barrio Y 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 es el lugar donde quiero estar Aquí quiero estar Cuando vivo con los míos nada me puede tocar Solo en el barrio Asfalto, asaltos Protección solo para los funcionarios Saltos, patrullas, sirenas Operativos, luego arrestos y condenas Y seguimos arrastrando las mismas cadenas Atrapados como peces en acuario Sicarios varios Solo tras intereses monetarios Con los mismos escenarios rutinarios Que si vas buscando el pan Pasas por intermediarios No hay línea y trono Tan solo el combo Más sangre y plomo Homo sapiens Cargando más sobre su lomo Así es la vida en este barrio Aquí no hay lugar Para el hijo de papi millonario No residencias, no mansiones Solo apartamentos con un baño Y dos habitaciones Aquí valemos más por la experiencia Que por posesiones Y sobrevivimos a estas calles Gracias a correctas decisiones Triste sí, así es mi barrio Así es mi barrio Precible sí, así es mi barrio Pero es el lugar donde quiero estar Cuando vivo con los míos nada me puede tocar Triste sí, así es mi barrio Impredecible sí, así es mi barrio Pero es el lugar donde quiero estar Cuando vivo con los míos nada me puede tocar Triste sí, así es mi barrio Impredecible sí, así es mi barrio Pero es el lugar donde quiero estar Cuando vivo con los míos nada me puede tocar Triste sí, así es mi barrio Impredecible sí, así es mi barrio Pero ese lugar donde quiero estar, cuando vivo con los míos nada me puede tocar Tristecía si es mi barrio, impredecible si es mi barrio Pero ese lugar donde quiero estar, cuando vivo con los míos nada me puede tocar Tristecía si es mi barrio, impredecible si es mi barrio Pero ese lugar donde quiero estar, cuando vivo con los míos nada me puede tocar Triste sí, así es mi barrio Impredecible sí, así es mi barrio Pero es el lugar donde quiero estar Cuando vivo con los míos nada me puede tocar, no